ah hola 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 yo soy fao y bueno este eso que les estoy diciendo ya no es directamente grabado de lo que estaba haciendo aquí en minecraft hubo una falla en el durante la grabación no sé qué pasó no se grabó mi voz sólo se grabó el sonido de esto lo puse en la misma configuración que siempre lo pongo pero por alguna razón de la vida falló lo que les mostré en ese episodio más o menos fue que me salte en la noche pues para evitar que se aburrieran y mientras tanto les estaba hablando de unos temas el primero pues que me quería disculpar con ustedes muchachos porque la la vez pasada del episodio 4 me les sale sarcásticamente de 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 haber comentado en el video y pues eso fue eso no está bien eso fue tratarlos como como tontos y como inservibles así que pues me disculpo por eso y pues bueno en la serie en otros temas que les quería hablar era el de slender tuve una buena acogida este video que hice de slender muchos dijeron bueno muchos no algunos me dijeron que estuvo bueno que les gustaría ver más y otros me dijeron no me dijeron que lo parara me dijeron solamente que que no me dijeron que ellos no lo jugarían entonces porque un juego de miedo es entendible no y pues debido a eso pues les tengo dos dos este dos temas de de los juegos de miedo resulta que pues al que a alguno le gustó slendering hablando directamente del suscriptor y también youtuber daffer00 me dijo que me gustaría ver más de slender y pues a mí me da miedo jugar eso ahí vemos como me ataca un esqueleto en fin pero pues en youtube uno no está para hacer lo que uno quiere y que los demás lo vean obligado sino no está para darle al público lo que quiere y no solamente te va a hacer lo que me lo pidió me lo pidió mi amigo santiago rojas ahí lo que lo mencioné en el video pasado y pues también hay un juego que descargó que descargue no descargue yo lo descargó mi hermano nuevamente que es witch no witch de bruja sino witch de cuáles y pues también es de miedo entonces ahí no sé díganme abajo en la sección de comentarios si quieren seguir viendo slender si me quieren ver asustándome si me quieren ver cagado el susto unos 10 minutos díganme también si quieren ver como es este juego de witch yo tampoco lo he visto así que lo tengo como sorpresa para ver que tal ahí mientras vemos como me laguea minecraft ustedes recordarán que hubo una parte eh que el video pasado terminó anocheciendo y yo no grabé eso ¿por qué? porque me dicen nada interesante mientras estaba anoche lo único que hice fue un cofre terminé el techo de la casa y me hice dos picas y ya y también recordarán no me acuerdo si fue en el pasado o en el tercero que vi una una calabaza hay un mito de minecraft que yo no he comprobado en persona que dice que los mob spawners la mayoría son señalados por las calabazas las calabazas están ubicadas cerca o por lo menos encima de un mob spawner si pues habrá que comprobarlo hay unas calabazas cerca una calabaza cerca y puede que esa isla flotante que vimos ahí ehm tengo un mob spawner dentro no sabemos eh que más les decía yo durante el gameplay bueno hablando de la casa estaba recolectando arena ahí como estaban viendo de para poder hacer las ventanas de la casa porque no tiene gracia de ir dentro de un cubo ¿verdad? eh ahí les muestro una cueva grandita que me... grandita esa palabra existe grandecita que me encontré y aquí voy a coger mi primer vaina de hierro el caso y también a la casa le pienso hacer un segundo piso para que para que el primer piso sea para los cofres la working bench y el horno y y esas cosas y porque además voy a hacer una excavación hacia abajo y quien sabe encontrarme una cueva más grande con más minerales y y el segundo piso sería ya como mi habitación y también pensaba hacerle en un futuro un 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 que un ah como se dice eso un balcón es un balcón me quedé sin palabras hoy ahí mientras cojo flores les muestro lo siguiente voy subiendo, voy subiendo y flores y vacas ovejas cero ah 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 básicamente eso fue lo que hice durante el video coger flores y pues les estaba hablando lo que les estoy hablando ahora y pues también me di cuenta porque mi tercer episodio y el cuarto no tenían imagen en miniatura y porque el deslender si tuvo y mientras escuchamos una canción de minecraft que jamás había escuchado antes en mi vida em pues estaba diciendo epic file venga se me olvidó a lo bien que buena memoria que buena memoria que buena memoria bueno ahí les mostraba una cuadita que encima tiene unas calabazas al menos yo vi calabazas ahí allá arriba ahí donde estoy apuntando en ese momento vengan se me olvidó así de simple así de simple todos amamos tus lagunas mentales fau ahí voy por mi primer champiñón como puede ser tu primer cuenta vengan no me acuerdo esperen me tengo que acordar de que les estaba hablando estaba hablando de que iba cogiendo flores que había muchas vacas que nada de ovejas y nada de ovejas y y y y chimpano mi memoria esta asombrosa aquí se me hizo de noche fuera de cámaras y llegue a mi casa sano y salvo no no hay ningún enderman ningún creeper ningún slender man que se me atravesara así que ahí me les despedí tal vez me despedí en este momento así que chao muchachos laguna mental no hay nada de en el momento en el momento no hay que había